Buenas noches, vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Para empezar quiero mostrarles un video de un dior. Tiene tres años en este momento. Como ven tiene... Continuamente hace movimientos con las manos, deja la mirada, tiene otros movimientos en el cuerpo. No se conectan. No hay que ver locura, no quieren curar. No se mira. No mira. Conductas que evidentemente no son las para su edad. Y este tipo de conductas fueron descritas por primera vez por Leo Kahnner en 1943. Que era un psiquiatra, trabajaba con niños, estudiante infantil, y que en sus escritos encontró un número de niños en los cuales la conducta desde la infancia precoz planteaba el cuestionamiento de la existencia de una habilidad innata de formar contacto afectivo con las personas de la manera que ordinariamente lo hacíamos. Entonces, fue esa la principal conducta que describió en este grupo de niños Leo Kahnner, y en los cuales habló de un trastorno de la niñez. Ya posteriormente otros actores le dieron el nombre, y fue que el DSM-1 y el 2, el 52 y el 68, define al autismo como parte de la esquizoprenia, pues de los 80, el DSM-3, que ya lo describe como una parte de un trastorno aparte, el autismo infantil, el 87 ya se incluye dentro de un grupo de trastornos que se habla del trastorno autista, y el 2000 en el DSM-4, muchos años después, se define cinco categorías del trastorno del espectro autista dentro del grupo del trastorno generalizado del desarrollo, y que engloba otros trastornos. Fue hasta el 2013, que es el DSM-5, que es el que está actual, actualmente en uso, en vigencia, que se habla del trastorno del espectro autista, como una patología diferente, un cuadro diferente, y qué es. Pues se define como un trastorno del neurodesarrollo, eso es importante, neurodesarrollo, y el apellido biológicamente determinado, es decir, que hay estructuras cerebrales, estructuras biológicas, que pueden explicarlo, y que se caracteriza por un déficit persistente en la comunicación y en la interacción social, y un segundo bloque de síntomas son los patrones de conducta e intereses o actividades restringidas. ¿Ya? Entonces, el síndrome del trastorno se caracteriza por dos ejes de síntomas, ¿ya? y que esta parte es importante. Los síntomas deben estar presentes precozmente en el desarrollo, acá no pone la edad, pero que pueden no ser manifiestos hasta que las demandas sociales excedan sus límites de capacidad. Es decir, puede que un niño que tenga un ambiente muy controlado, que no haya tenido muchas dificultades a nivel social, pues no manifieste ningún síntoma claro, hasta que después es cambiado de ambiente, y ahí se pueda definir con más claridad del síntoma. Y ahí no tendríamos que decir la edad como un parámetro. A lo largo de los años, el trastorno del espectro autista ha ido cambiando, tanto en la visión que tiene el mundo de él, como en la frecuencia de casos. Ya a partir del, antes del 98, el 96, se calculaba que tenía una frecuencia de 4 por 5 por 10 mil casos. Al 98, esta cifra bajó a 1 por 1.000, en el 2006, 1 por 500, y para el 2013, la frecuencia llegó a 1 por ciento de la población general, y en la actualidad, se tiene una frecuencia de 1 por 50 mil. Entonces, tanto fue el búneo del autismo, que ya se tiene su día, que es el día de concienciación del autismo, el 2 de abril, y también su color, que es el color azul, ¿por qué aumenta la prevalencia, en realidad, en estos últimos años? Uno que, sin duda alguna, el reconocimiento, la detección temprana, incluyendo fenotipos que son muy, muy, muy leves, pueden ser detectados, y se cree, todavía está en investigación, hay factores, como la edad avanzada de los padres, efecto de ciertas toxinas ambientales, que podrían haber aumentado la frecuencia. Sin embargo, eso todavía no está del todo demostrado. ¿Y cuál es la causa del trastorno al espectro autista? En realidad, hay evidencia acumulada, bastante evidencia acumulada, de que tiene una base biológica. Por eso hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. La etiología, sin embargo, es muy compleja y multifactorial heterogénea. Se combinan factores ambientales, genéticos, junto con alteraciones de la señalización celular, y que van a generar una alteración estructural, lo cual hace que este trastorno sea mucho más allá de un solo, una sola causa, unos, un solo. La teoría que en la actualidad, apoya el origen del autismo, habla de la teoría epigenética, ya que en el fondo, habla de que ciertas alteraciones genéticas que se producen a lo largo de la vida gestacional, y no solamente eso, sino en alteraciones anteriores, van a crear una alteración en el cerebro, ya, que se va a traducir después en una alteración de la comunicación e interacción social. Ahora, esta alteración genética puede partir por un efecto ambiental, que le da como un push, un segundo golpe a la estructura genética ya anormal. Entonces, esto va modelando, y va haciendo que una persona pueda manifestar a su espectro autista. genéticamente hay varios genes involucrados en el autismo, ninguno, uno solo, varios. y es así que hemos podido, se ha podido clasificar en subtipos, el que se llama complejo y el esencial, el típico o atípico. El complejo es aquel niño que tiene trastorno del espectro autista, pero tiene además facies dismórfica, que tienen alguna u otra alteración, y que en el 20 a 30 por ciento de los casos, acompaña con otras alteraciones. En este grupo de niños, es posible que el autismo no sea solo esa la condición, sino esté acompañada de otro trastorno ya específico, y representa el 10 a 25 por ciento de los casos. Ya, el esencial en cambio, son niños sanos, en ausencia de otras alteraciones, puede haber historia familiar de autismo, en los que no existe un síndrome genético, otro síndrome asociado, y la etiología no es demostrable. Estos son la mayoría. Como les decía, no hay ningún gen específico relacionado, se habla de una enfermedad poligénica con alta, alta heredabilidad. Los genes más frecuentes son el 7, el 15, el 13, el 11, el 12, sin embargo, los formosomas más frecuentes. Ninguno de estos es único. Estos genes están asociados a la codificación de proteínas que van a transmitir señales celulares relacionados con la proliferación celular, con la motilidad, con la diferenciación y con el crecimiento neuronal y de dendritas. Entonces, se creería que podría tener alguna relación con eso. Otro aspecto importante en la etiología es la heredabilidad. Es una de las enfermedades que más alta heredabilidad tiene. Se ha visto que hay una alta prevalencia de TEA en familiares comparados con la población general. Un riesgo acumulado a 20 años de 3% para primos. ¿Qué significa eso? Que en 20 años 3% de los primos pueden tener TEA si ha habido uno, ¿no es cierto? 7% para medio hermano, 9% para medio hermano materno, 13% para hermanos por ambos padres y gemelos desigóticos y 59% para el gemelo mono-sigótico. Entonces, esto genera una alta heredabilidad considerando la alta frecuencia que ya tienen en la ucina. Y lo que también se ha visto es que si bien puede no tener todos los rasgos todos los rasgos del espectro, en las familias se ha demostrado que existen algunas características propias del síndrome, la falta de empatía, la reciclosidad social, la hipersensibilidad, algunas dificultades pragmáticas del lenguaje que resultan ser fenotipos más leves del autismo y que se ha visto estos fenotipos leves de autismo hasta en un 38% de los casos en los padres de niños autistas. No sé si es muy típico que uno va conversando con el papá sobre los síntomas, preguntando y muchas veces la madre o el padre se identifica con esos síntomas. ¿Por qué se produciría eso? Entonces, como les decía, interacción entre múltiples factores epigenéticos y algunos factores ambientales que activan estos genes y distintas mutaciones. Estos son los genes candidatos a esta alteración. Varios, como ven, desde genes que son generadores de neurotransmisores hasta genes que son los que van a producir las ramificaciones neuronales. Estas alteraciones genéticas se han podido relacionar también con alteraciones morfológicas o neurobiológicas. Y se ha visto que en un 10 a 20% de los casos hay un aumento del tamaño cerebral. Ya, no es 100%, 10 a 20, 15 a 20% de los casos. Y esto podría darse por un sobrecrecimiento de conexiones córticos subcorticales intrahemisféricas. Pero, a pesar de tener más conexiones, existe una anomalía en estas conexiones. Estas son las columnillas que son como las columnas de neuronas. Son más angostas y más numerosas, pero menos interconectadas. Se ha visto que habría también déficit de neuronas GABA inhibidoras. El sistema límbico, la amígdala, tendría alteraciones estructurales y había un déficit en la maduración de lóbulos frontales. Entonces, ¿cómo lo vemos? Este es, digamos, un cerebro de una persona que no es autista. El cerebro de un autista sería un poco más grande, ¿ya? Pero tampoco es permanente. Esto es evolutivo a lo largo del crecimiento y áreas como la amígdala, el hipocampo y la ínsula estarían disminuidas de volumen. Estas conexiones que son los fascículos arcoato y el fascículo uncinado, que son fascículos que conectan estas áreas del hipocampo con las áreas frontales y que participan en la exinación de emociones al rostro, al objeto, estarían alterados. Y también se ha visto que habría alteraciones en los ganglios basales y en el caudado con un ligero aumento de volumen. También alteraciones a nivel cerebelosas, que hay una disminución en las células de Purginge y aumento de la sustancia blanca. Y la corteza, como decía, hay un engrosamiento en la corteza parietal, un engrosamiento principalmente a nivel de la corteza, pero con las columnillas delgadas. Y la corteza frontal también estaría aumentada de volumen, pero con una muy disminuida número de conexiones, lo que deriva en un déficit de maduración. Todos estos procesos también tienen variabilidad a lo largo de la vida, lo cual hace más difícil todavía el poder definir cuál de estos puede resultar un marcador biológico. Estudios funcionales, eso sí han demostrado que también hay una alteración a nivel funcional y dentro de los procesos más estudiados es la cognición social, que son procesos simples como el reconocimiento de las caras asociadas a emociones, es decir, una cara de un niño feliz o de una persona feliz, una de una persona sonriente, de un enojado. Reconocer esas emociones, ya interpretar, razonar y tomar decisiones al respecto, si la persona está feliz, cuál va a ser mi reacción. Y también se ha mostrado durante estas pequeñas tareas que las personas con TEA van a tener una hipoactividad de las áreas que usualmente participan en este proceso, que es la insula, la región perinsular o perinval del hipocampo y ambas regiones están implicadas en este proceso emocional. Hay menor activación en áreas temporales, en la amígdala y en la circunulación precentral y mayor actividad en regiones temporales. Entonces, vamos a verlo con un estudio. La amígdala, ¿por qué hablamos tanto de esto? Porque sería una de las partes cerebrales que participa en el aprendizaje de la asignación de la emoción asociada a un estímulo y sus conexiones, además de la amígdala, con la corteza temporofrontal que forman lo que se llama la memoria visual emocional. Esto, que un rostro que nosotros nos expresa amor sea eso, lo relacionemos el rostro con la emoción. Por ejemplo, si vemos una mamá, ves a tu mamá, evidentemente el ver a tu mamá te va a evocar emoción, la alegría, es tu mamá. Entonces, esa conexión se realiza a través de la amígdala. Y además, el giros funciforme, que es una parte también del hipocampo, sería el área de percepción facial, que es el área que permite reconocer rostros. Este es un rostro humano. Esta estaría hipoactiva en los autistas. Por lo tanto, esto haría que las personas con autismo tienen un déficit reconocer y discriminar los rostros e entender las expresiones faciales. Entonces, si nosotros tratamos de graficarlo, más o menos los rostros se verían algo así, vacíos, como que difícil de interpretar. Entonces, en experimentos de resonancia magnética funcional, esta es, por ejemplo, un experimento en el cual se hace una resonancia fosmética funcional a pacientes controles y a pacientes con autismo y se ve la diferencia de la respuesta que ellos tienen cuando escuchan una palabra hablada y como ven en los sujetos controles, se activan ambos hipocampos, lóbulos de la ínsula y su relación con el girus precentral. En los autistas se activa solamente el lóbulo de la ínsula, pero no tiene un correlato a nivel precentral, frontal, que sería el razonamiento y la asignación de la emoción o si quieren el entendimiento de la palabra. Entonces, cuando esta misma frase es puesta en música, la persona no control, activa igual las áreas, estira el área prefrontal, pero en menor medida y activa otras áreas. En cambio, el autista activa, muy bien, las áreas del hipocampo, activa el área precentral. Entonces, esto nos da una idea de que ellos pueden procesar mejor las palabras, las emociones, si las presentamos en forma de canción. Y si nosotros hacemos el mismo experimento con rostros, este es el grupo control, este es el grupo autista, se les presenta a un grupo de autistas y a un control unos rostros que tienen emociones y tratar de identificar si esto es una persona sonriente, feliz, que le evoca ese rostro. Las personas control activaron esta parte igual del hipocampo, se formen, las autistas en menor medida, pero lo activan, y como ven, Si nosotros vemos en otro corte, ya, este es el grupo control, activan el área precentral, pero también activan las áreas frontales de relacionamiento emocional y de razonamiento. En cambio, en los autistas, la activación a nivel presente y prácticamente nula a nivel precentral. Entonces, esto nos plantea que evidentemente hay un déficit en esto de asignar una emoción al rostro, lo cual haría que evidentemente sea muy difícil para ellos poder interpretar y relacionar los rostros este es un dibujo que me gustan ponerlo, es un niño 13 años autista, se llama Bim, le piden que dibuje su cocina y a él en la cocina. Entonces, como ven, miren, este es un dibujo casi perfecto de su cocina, en el que hay detalles pero casi mínimos, como la tostadora está llena de flores, esta es una chimenea como una perspectiva en 3D, pero cuando tienen que dibujar, tiene que dibujarse él, su rostro, pues apenas es un redondo y con dos palitos y prácticamente no hay una expresión. Entonces, esto es sin duda alguna una muestra más de esta dificultad en dibujar los rostros. ¿Qué otros factores se han asociado a las causas? Están los factores ambientales y los factores perinatales. Vamos a tener exposición a tóxicos y teratógenos como un factor importante relacionado o factor de riesgo. Sin embargo, efecto directo son pocos casos lo que les explica. No existe una evidencia de que un solo factor de estos tóxicos o teratógenos puedan producir TEA. En conjunto, se podría decir que si hay un paciente que tiene antecedentes familiares y ha sido expuesto a alguno de estos factores de riesgo, pues podría incrementar la posibilidad de tener TEA en un 5%. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo comprobados? Primero, la prematuridad, el peso bajo al nacer, la aspiración de beconio y una enfermedad materna febril. Estos factores de riesgo en un niño que tiene alguna predisposición genética podrían generar un riesgo 5% mayor de TEA. Otros factores ambientales todavía están en migración, pero lo que se ha visto que todos estos constituían una especie como un segundo golpe, así se llama, un segundo golpe, es decir, este niño tiene una carga genética, que hay una cierta predisposición al autismo, que es difícil saberlo, son varios genes, y los factores ambientales harían como una predisposición más, un segundo golpe a esos genes para que se expresen y tengamos autismo. Se ha hablado de las vacunas, sobre todo en esta época, las vacunas y la preocupación amplia por las vacunas, primero, respecto a las vacunas y el autismo, no hay absolutamente nada que los relacione, ya desde el 2002, hace muchos años, esta publicación grande de un estudio basado poblacional, pues, descarta la posibilidad que las vacunas produzcan autismo, ya bajo ningún punto, por lo tanto, bajo ningún punto relacionamos las vacunas, ni sus componentes, ni los virus atenuados con la producción del autismo, y las vacunas son buenas y salvan vidas. Quizás la aparición de los síntomas con la relación de la edad de las vacunaciones pueden haber hecho pensar esto, pero en un punto se produce. Otro factor que habíamos hablado es la edad de los padres, y esto es importante, la edad avanzada de ambos padres se asocia con riesgo de tener un hijo con TEA, ya estamos hablando de ambos padres, siempre se echa culpa la mamá, no son de ambos, y estamos hablando de edad avanzada mayor a 50 años para el padre, esto está relacionado porque existen mutaciones de nuevos, de nuevo, o sea, mutaciones espontáneas, o lo que puede cambiar el imprinting genético, y eso está relacionado con obviamente el número de producción de espermatozoides que se avanza la edad, pues se puede producir más mutaciones puntuales. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno al espectro autista? Como les decía, con el DCM-5 tenemos dos grandes criterios diagnósticos, uno, que es el déficit persistente en la comunicación e interacción social, referimos a esto a cualquier aspecto de la comunicación, sea verbal o no verbal, esto incluye déficit en la reciprocidad social emocional, es decir, que yo pueda interconectarme con la otra persona y responder a su emoción, a su palabra, a su gesto, déficit en la comunicación no verbal y conductas usadas en la interacción social, lo mismo, yo comunicarme de manera no verbal, aunque no pueda hablar, no lo hacen los niños autistas, no fijan la mirada, ya no interactúan con la otra persona, una cosa muy clara de interacción es mostrar algo del ambiente que te gusta y que tú quieres compartirlo, mira ese juguete, mira ese la luna, entonces el niño con trastorno autista es incapaz de mostrar algo que le gusta, señalar, ya, y déficit en desarrollo, mantención y comprensión de las relaciones, aunque pueda desarrollar lenguaje hablado, es muy difícil que pueda interactuar, le cuesta mucho socializar y desarrollar conversación de ida y vuelta que empatía con la otra persona muchas veces, el segundo es un patrón repetitivo y restringido de conductas, intereses, actividades, esto implica por lo menos dos de estos puntos, dice, uno, la presencia de movimientos estereotipados, repetitivos o a veces el uso de un objeto o una palabra, y muchas veces van a ver al niño usar las manitos en forma ondulante o un aleteo o se golpean la cabeza o se tapan los oídos o a veces tienden a tener una fijación por algún objeto, arrancan los hilitos de las chompas, le gustan los objetos redondos, ya, el segundo punto es la insistencia, adherencia e inflexibilidad a la rutina o patrones o rituales, les gusta ir siempre por una misma ruta, les gusta jugar y ordenar sus juguetes siempre de la misma manera y les produce mucha irritabilidad si se cambia ese patrón. Y obviamente dentro lo mismo está intereses altamente restringidos, rígidos, anormales y preocupación inusual por los objetos. Muchas veces los niños tienen fascinación por los dinosaurios y que le gustan los dinosaurios y solamente los dinosaurios y se saben los nombres de los dinosaurios, no es capaz de hablar otras cosas, pero sabe y identifica los nombres claramente de los dinosaurios. Y este último punto que es trascendental y que ha sido incluido como criterio diagnóstico es la presencia de hiper o hiposensibilidad de estímulos sensoriales o interés inusual a los aspectos sensoriales, por ejemplo, la hipersensibilidad a los ruidos, la hipersensibilidad a el agua, el viento, son aspectos sensoriales o a veces al tacto que hay que tener en cuenta. Ahora, como criterio C, pone que los síntomas deben estar presentes tempranos en el desarrollo sin tener claro la edad y que pueden estar no manifiestos hasta que excedan los límites de la exigencia social, no se explican por otros trastornos y causan disfunción, ¿no es cierto? Como en todos los otros criterios del DCM4. En el DCM5 se ha introducido esto, que también es muy importante, los niveles de severidad del autismo. Se habla de un trastorno del espectro, es decir, que hay un amplio rango de síntomas, ningún niño es igual a otro, pero se ha podido clasificar de acuerdo a la severidad y a la necesidad de apoyo que pueda tener ese niño. Entonces, tenemos el nivel 1 que requiere un soporte, el nivel 2 que requiere soporte moderado y el nivel 3 que requiere un alto soporte. El nivel 1 son niños que desarrollan lenguaje, pero tienen algún déficit de la interacción, pero pueden ser integrados a una escuela regular, ya pueden tener dificultades de interactuar, pero pueden lograr. A veces tienen alguna conducta inflexible, pero alguna dificultad en el cambio de actividad, pero pueden adaptarse. En el nivel 2, que es un recorte moderado, ya hay un déficit de la comunicación, generalmente está desverbal, pero muy monosílaba, si no, no logra una conversación fluida, la interacción social está mucho más disminuida, y las conductas pueden ser más inflexibles, repetitivas, y tener episodios de interferencia a veces en su funcionamiento. Estos niños requieren una educación diferente. Y el nivel 3, en el que requieren muy alto soporte, en el que definitivamente el déficit es severo en la comunicación, tanto verbal como no verbal, las conductas son muy restringidas, la interacción social es mínima, y tienden a tener conductas muy, muy disruptivas. Ya, esto hace que necesiten soporte continuo, son niños que van a requerir un apoyo especializado. Bien, este es un video, ojalá que se pueda ver, que describe los síntomas vistos por una niña que es un petit frere autismo en la luna. Yo me souvié cuando mi petit frere ayudó y no sabía que comer. Él mangeaba mucho, mucho. Él pleuría también. Mucho, mucho. Pero no había más para 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 ahora. Pero no se mueve bien el Desfois, j'aimerais bien le faire rire. Ah ben, ça me fait pas rire. Il fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air. Il est tranquille, sauf des fois, quand maman passe aspirateur, quand on met quelque chose à cuire, quand on passe sous un tunnel, ou quand on chante « Joyeux anniversaire », quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ombres, ou quand on applaudit, et quand on veut lui couper les oeufs, alors là, il croit une grosse colère. Et c'est pas drôle, là. Mon petit frère, il va à la crèche, mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air, comme toujours. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Y'en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça, les bijoux, lui, parce que ça brille, mais il les touche pas, ou un tout petit feu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup d'un docteur, des spécialistes, beaucoup, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait des courses. Même en voiture. Il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il est né comme tout le monde. Mais il vient aussi, il y a un peu de la lune. Eh ben oui ! Il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune. Comme les bouches d'égout. Mais ça va toujours devant une bouches d'égout. Et c'est vrai, hein ? Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince, c'est un orchestre. Moi, j'aimerais être une fée. Parce que je pourrais lui envoyer un son pour qu'il préfère être ici. Que sur la lune. Alors, je donnerais la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. Je joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien. Je, 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 je ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En realidad, como en todo, el diagnóstico precoz es una de las prioridades. Es posible hacerlo precozmente y es posible detectar alteraciones. Se ha visto que se puede encontrar síntomas sugerentes de TEA en el 90% de los casos antes del año de edad. Y esto es poniendo atención sobre todo a algunos hitos del desarrollo. Pero una de las cosas más importantes que se puede hacer es aplicar actualmente test de screening. Dos test de screening son los que más se utilizan y los que están disponibles en online y que permiten detectar síntomas de los niños a partir de los 18 meses. Son el M-Chat y el chat. El M-Chat es un test, un screening que se aplica a los padres y el chat es aquel que lo hace el personal de salud. En nuestro medio, el M-Chat lo hacemos nosotros porque el padre muchas veces no es capaz de entender adecuadamente las preguntas que plantea. Lo ideal es hacerlo a los 18 meses como primera vez, segundo a los 24 meses y una tercera evaluación a los 36 meses de acuerdo a si hay dudas o no. Sin embargo, podría ya aplicarse este M-Chat en algún familiar cercano desde los seis meses en algún caso, buscando específicos de cintos. Este es el chat, es el que hace el personal. Y básicamente son preguntas que tiene que responder el padre con sí o no. Por ejemplo, se interesa por otros niños, sí o no, le gusta divertirse entre pases, alguna vez finge o hace como un juego, que si fuera un juego imaginativo, señala con el dedo para pedir, le interesa algún objeto, le muestra algún objeto que le atrae, y durante la entrevista se hace algunas observaciones, que en el caso del chat son observaciones por el médico. Por ejemplo, se hace al niño que señale algo en el salón, se le señala y ver si el niño mira o no. Se hace como juego simbólico ver si juega o no. Entonces, estas observaciones también se han hecho, ¿no? Y de acuerdo a esto, estos test lo que nos dan es riesgo, ¿no? La posibilidad de riesgo del TEA. Tienen una sensibilidad del 90% cuando son bien aplicados y bien respondidos. Son las preguntas más altas de riesgo de autismo. Son la A5, la A7, la B2, la B3 y la B4. Lo que hemos visto antes. Entonces, si esta persona, si este paciente ha fallado, en estas, o si la respuesta es no, el riesgo es alto para autismo. Si ha fallado en la A7 y en la A4, en las otras preguntas o no, el riesgo es medio. Y si tiene más de tres fallas en cualquier otro ítem, el riesgo es bajo y es muy probable que tenga otro trastorno del desarrollo. Entonces, este test es muy útil para poder pesquisar y después hacer una evaluación más formal. Ahora, es importante que en niños antes de los 18 meses también se puedan, puede diagnosticar. Como les decía, poniendo atención a ciertos hitos del desarrollo. Entonces, dentro de estos, es importante estos puntos. Primero, los gestos protodeclarativos. Estos están presentes antes de los 18, generalmente desde el año de edad. Señalar objetos para que otros los miren. El señalar, mira, eso, allá, cuando, cuando, solo por el hecho de mostrar, de compartir. Ya, el otro punto es el seguimiento de la mirada. Seguimiento de la mirada en la dirección de los adultos. Mira aquel poco. Ya, y el juego de ficción o juego imaginativo. Cuando sustituyes, imagina un objeto, por ejemplo, me pongo una sábana al cuello y vuelo, soy Superman. Ya, juegos de imaginación. Bueno, si de estos tres no realiza un niño de un año, un año y medio, pues el 83.3% tiene un riesgo alto de autismo. Y si falla en uno o dos, el riesgo es de otro retraso en el desarrollo y habría que observar ese niño. Pero es importante plantearse esta posibilidad porque muchos, muchos pediatras, muchos médicos no plantean la posibilidad del trastorno del espectro autista. Y usualmente después el diagnóstico se retrasa. O los padres van visitando una serie de médicos y no saben que tiene su. Bien. Ahora, es muy importante que junto al T hay una serie de condiciones asociadas. Siempre, a veces, sobre todo antiguamente se romantizaba el hecho de tener trastorno del espectro autista porque son niños inteligentes, son niños capos, como se ve en la tele, el Sheldon, que es un físico y es inteligente. En realidad, el retardo mental está presente en el 45-65% de los pacientes, lo cual hace que la posibilidad de adaptación sea menor. Las convulsiones, entre un 11 y un 39% de los pacientes pueden desarrollar convulsiones y epilepsia. Ya, y un 15 a 25% van a tener otro síndrome conocido, genético, como hemos hablado. Ya van a tener dismorfias, van a tener otras causaciones. Dentro de los síndromes genéticos conocidos asociados al autismo, tenemos el complejo de esclerosis tuberosa, ya, que vienen con túberes, convulsiones, autismo, ya, que 17 a 60% tienen autismo. Ya, el síndrome de X frágil, que viene con retraso mental, 30 a 50% de los pacientes tienen trastorno del espectro autista y tienen trastornos de conducta asociados, además de solo el autismo. También, el síndrome de Angelman, también, otra duplicación del 15-Q. El RET, el síndrome de Smith-Lembley-Opitz, 12 a 14% de los niños con Smith-Lembley-Opitz tienen autismo. Entonces, esto es importante, pensarlo en un niño con trastorno del espectro autista y alguna otra característica más morfológica, dismorfológica. Bien, el autismo de por sí tiene condiciones neurológicas asociadas, que hemos dicho que no son cerebros 100% normales. Y, básicamente, son tres cosas las que pueden tener. Uno es un compromiso motor, otro es un trastorno de sueño y lo que ya hemos hablado, epilepsia, ya. Las comorbilidades neurológicas son muy comunes y a veces pueden asociarse a fenotipos severos y en ocasiones requieren un tratamiento especial. Los trastornos del sueño. El compromiso motor es crítico para el desarrollo. Entonces, muchos niños con autismo van a presentar un retraso en el área motora fina y en algunos gruesos, lo cual hace que te pises en las praxias, sobre todo, en la marcha, en el control postural y la coordinación. Se ha visto que muchos niños que tienen autismo tienen que tener una marcha especial. No pueden coordinar para saltar, por ejemplo, en dos pies. No pueden coordinar para subir las gradas. Y en el 90% de los síndromes genéticos asociados con autismo, el compromiso motor es importante. Ya hay un retraso en la marcha. Hay movimientos anormales manifiestos. El compromiso es importante. Entonces, se ha visto que este compromiso motor podría ser marcador y precoz de TEA, no se sabe. Pero sí hay que prestar atención a los niños con compromiso motor. Dentro de este compromiso motor, las conductas repetitivas son también un aspecto importante. Hay gran variedad de conductas repetitivas, estereotipias, manos, dedos, marcha. Estos representan un trastorno del movimiento. Al final, del movimiento involuntario. El niño empieza a mover las manos de manera ondulante o las agita delante del rostro. Ya la presencia de gran cantidad de estereotipias dificulta la adaptación y a veces se ha asociado un menor IQ, lo cual hace menos posibilidad de que sea de grado. Otra es las praxias, como les decía. Una dispraxia es la alteración en la formación espacial y una pobre función ejecutoria, lo cual contribuye al déficit cognitivo. De ahí que estos niños tienden a tener mucha torpeza, por ejemplo, hacer rebotar una pelota o a saltar en un pie, como les decía. O incluso la marcha, ya, la marcha. Es una dispraxia. Y los que tienen dispraxias más, más llamativas, tienden a tener dificultades cognitivas. Ya, el marcha talón y punta, como les decía, a veces es incoordenada y tienden a tener marcha. Otro problema importante es el trastorno del sueño. Hasta el 83% de los TEA tienen trastornos del sueño y esto depende de la población. Es más común el insomnio. Hay distintas causas, desde biológicas hasta conductuales. Ya se ha visto que hay una alteración genética que desencadenaría el trastorno del sueño. Y la epilepsia. Cerca de un 30% de los niños con autismo tienen epilepsia. Dos pics. Uno es en la edad de infancia y otro en la adolescencia. Pueden desarrollar distintos tipos de crisis. Ya, evidentemente, el tratamiento está reservado para los niños que tienen crisis clínicas. Existen electros con descargas anormales, pero no necesariamente implica que tengan epilepsia, a no ser que sea una epilepsia durante el sueño. Bien, ¿cómo se trata a estos pacientes? El tratamiento, pues, no es un tratamiento curativo. Este es un trastorno perseverante más que una enfermedad, es una condición. Entonces, el tratamiento está involucrando, pues, solamente, no solamente al personal de salud, sino padres, profesores, familia. La educación, las terapias son la base del tratamiento, ¿ya? Muchos síntomas, ¿cómo van a evolucionar? En realidad, muchas de estas habilidades que tienen los niños van a ir mejorando, producto propio del desarrollo o de la estimulación. No es un trastorno degenerativo, ojo, ¿ya? Y, como les decía, va a ir compensando a lo largo de la vida. Y los síntomas van a ir baleando. Hay mucho, a veces hay fases en que los trastornos de conducta son muy importantes, pero después van mejorando. ¿Qué pasa con el TEA de adulto? En realidad, no sabemos. Sí se sabe que la minoría trabaja, no trabaja, no son independientes, ya tienen dificultades en la solicitación pertinente, lo cual hace muchas veces difícil la adaptación. ¿Ya de qué depende esto? Este es un cuadro. La interacción social, la comunicación, el CI y las conductas van a depender del grado, sobre todo, de la adaptación. Los TEAs con CI normal, con buena comunicación, con buena interacción social, pues van a tener una buena adaptación. ¿Ya? El pronóstico está de la mano también, además del CI, de la capacidad de iniciar terapia precozmente. 20% son un buen pronóstico. Y 25% no son independientes, sin amigos. Y el resto, pues, tienen limitaciones en su actitud. ¿Ya? Bien. Para terminar, esta es una foto en la que está, por ejemplo, Bill Gates. Que dicen que tiene TEA. Temple Garden, que sí, ella tiene TEA. Y es una ingeniera agrónoma que ha desarrollado un sistema de dirección y acumulación de ganado. Beethoven, que decían que tenía también TEA. Y este es Stipple Wallstreich, que es un dibujante. Y aquí atrás ven un dibujo, no se ve tan bien. Pero es Nueva York que la dibuja solo de verla en un vuelo, en un vuelo en helicóptero. Y es capaz de dibujar todo Nueva York. Él no habla. Él es un autista no verbal, pero tiene esta habilidad innata. Entonces, todos somos genios, pero si juzgas un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un niño. Entonces, eso es importante recordar cuando hablamos de transformar el espectro autista. No es una enfermedad, es una condición. Y como tal, las personas con autismo requieren ser incluidas, requieren ser aceptadas. Y son valiosas. Ya sin estos grandes personajes, quizás no tuviéramos tenido los aportes que hemos tenido en nuestra sociedad. Gracias.